En virtud de nuestras leyes, solo los primogénitos pueden competir por la mano de la hermosa doncella. ¡Arqueros, a sus marcas! ¡Eso! ¡Arqueros, a sus marcas! Y que la flecha afortunada tiene en la diana. ¡Empiece ya! Seguro que preferiría estar lanzando troncos. O sujetando puentes. ¡No! ¡Mira que sí! Bonito brazo. Y un cabello hermoso y muy flexible. Fergus. ¿Qué? Oh, angelito. ¡Vamos! ¡Lanza, chaval! ¡Regalad los ojos! Vaya, ha sido realmente impresionante, ¿verdad? Yo soy Mérida y voy a competir por mi propia mano. Pero, ¿qué haces? ¡Mérida! ¡Maldito vestido! ¡Mérida, ya basta! No te atrevas a lanzar ni una flecha más. ¡Mérida! Te lo prohíbo. ¡Gracias! ¡Gracias!